¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a Imagen Noticias Monterrey. Estos son los titulares del día. Ataque a balazos en fiesto ocurrida en el municipio de Guadalupe deja a tres personas lesionadas. Tenemos toda la información. Vinculan a proceso a los tres detenidos tras el robo del bebé Juan Carlos. Menor de apenas diez meses, diez años muere tras salir proyectada a treinta metros desde el automóvil en el que viajaba. Se presume que el responsable conducía en estado de ebriedad. Le presentaremos la historia de José Francisco Luna, un padre soltero que vende pais para sacar adelante a su familia. Con esto iniciamos Imagen Noticias Monterrey. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tengan todos ustedes feliz lunes. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio para que durante la próxima hora, antes de salir de su casa, esté bien, bien informado. Hoy es once de noviembre. Increíble como el mes ya se está yendo. Ya vamos a llegar, en esta semana ya llegamos a la mitad del mes. Así es. Tan solo dieciocho grados centígrados, una temperatura súper agradable, otoñal y demás. Mi querido Gerardo Burgoa, al pie del cañón, bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días para todos ustedes. Excelente inicio de semana. Agradecidos que nos den la oportunidad de que despierten con nosotros y le prometemos que en la próxima hora saldrá de casa usted bien informado. Así bien informado también, para que vaya planeando su semana, tenemos el pronóstico del tiempo con nuestra compañera Adriana Triviño para ver qué es lo que nos depara para estos próximos días en relación al pronóstico del tiempo. Adelante. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos con un adelanto del pronóstico del tiempo. Para este día se esperan condiciones mayormente estables en el estado. Para el área metropolitana las máximas estarán oscilando entre 29 y 28 y las temperaturas mínimas entre 17 y 18 grados. Veremos cuáles serán las condiciones para Monterrey en el transcurso de los próximos días. Para hoy la temperatura máxima será de 29 con cielo parcialmente nublado, una mínima de 18. Se mantiene muy similar martes y miércoles. El jueves baja a 25 y el viernes la máxima será de 27 con una mínima de 15 grados, un cielo mayormente despejado. Yo voy a regresar un poquito más adelante con más información. Que tengan un excelente mañana. Muchas gracias Adriana Triviño por toda la información. Más adelante les tendremos más detalles acerca del pronóstico del clima. Y bueno, pues por lo pronto vámonos a conocer qué fue lo que ocurrió por la madrugada con nuestra compañera Sara Soberano, que se encuentra ahí junto con nuestro compañero Jerry Flores. Adelante Sara, muy buenos días. Gracias Marimar Gerardo, muy buenos días. Efectivamente me enlazo con ustedes para relatar lo acontecido durante esta guardia nocturna que se vistió de hechos violentos y de dos aciertos de la autoridad. En primer lugar les informo que mientras se encontraban en una fiesta, tres personas resultaron lesionadas por arma de fuego. Presuntamente fueron unos hombres a bordo de una motocicleta quienes arribaron a un domicilio en la colonia Tierra Propia, primer sector del municipio de Guadalupe y abrieron fuego dejando el saldo al principio mencionado y todos fueron trasladados a un hospital de la localidad para su atención médica. Las identidades de las víctimas no han sido reveladas. La autoridad ya investiga este hecho. Posteriormente, un hombre cuya identidad se desconoce hasta estos momentos fue privado de la vida tras ser blanco de las armas de fuego de presuntos sicarios esto en el municipio de Apodaca. Este homicidio tuvo lugar en calles de la colonia Valle de Apodaca hasta donde arribaron elementos de la policía municipal y acordonaron el sector en espera de peritos del estado quienes realizaron el levantamiento de evidencias e iniciaron las investigaciones. Después, por portar un arma de fuego abastecida, varias dosis de drogas de la droga denominada cristal, así como una báscula digital y dinero en efectivo fue detenido un joven de 22 años identificado como Silvestre N. De hecho, detención tuvo lugar en calles de la colonia Prados de los Girasoles en el municipio de Escobedo. Los municipales sorprendieron a la hora de detenido realizando sus necesidades fisiológicas en la vía pública por lo que se acercaron para llamarle la atención y hacerle ver que cometía una falta administrativa pero el joven tuvo una reacción agresiva e intentó huir corriendo pero fue alcanzado tras asegurarlo y realizarle una inspección encontraron entre sus pertenencias lo ya mencionado al principio y fue puesto a disposición de la autoridad competente en donde ya está siendo investigado. Y para finalizar este reporte, un total de 12 detenidos fue el resultado de un operativo implementado por parte de los elementos de la policía de Santa Catarina operativo que busca disminuir la incidencia delictiva. Este operativo se implementó en las colonias Infonavit Huasteca, Rincón de las Mitras, Privada del Parque y Villa de Santa Catarina. Estas personas fueron detenidas por diferentes delitos desde encontrarse aparentemente bajo los influjos de sustancias ilícitas hasta los que portaban drogas, un arma y una moto robada. Todos y cada uno de ellos ya se encuentra en la disposición de la autoridad competente donde ya están siendo investigados. Muchas gracias Sara, están muy al pendiente con la evolución de las investigaciones por parte de las autoridades sobre todos estos casos y el municipio de Guadalupe, bueno, saber cómo se encuentran las personas que trasladaron, pues, seguidos después de que fueron baleados allá en la colonia Tierra Propia. Nos vemos más adelante contigo Sara, muy buenos días. Muy buenos días. Le informo que la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que fueron vinculados a proceso Carla de 38 años, Yetzari de 10 a 9 y Adolfo de 18, por el delito de desaparición cometida por particulares. Esto es en el caso del bebé Juan Carlos, que ocurrido hace algunos días en el municipio de Escobedo. El juez les impuso medida cautelar de prisión preventiva en centros de reinserción social estatales y también se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Esto se dio a conocer después de una audiencia donde se presentaron pruebas que demostraron su probable participación en la desaparición de este pequeño. Policías de Guadalupe detuvieron a un hombre por estar presuntamente relacionado con 47 asaltos. Esto entiendas de conveniencia. El joven de 18 años de edad fue detenido cuando iba a bordo de una motocicleta sin placas. Esto en la colonia Monteverde, en el municipio de Guadalupe. Dos menores de edad identificados como Antonio de 17 y Nayeli de 16 en compañía de Alan de 21 años de edad fueron detenidos por la policía de San Pedro y Santa Catarina tras no acatar el alto de las autoridades y comenzar y realizar una persecución a bordo de una motocicleta. Los jóvenes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones. La Secretaría de la Defensa logró la detención de José Enrique, alias El Fantasma, presunto líder de un grupo criminal autodenominado Cártel del Pacífico que radica en la zona de Santa Catarina y García. El Fantasma fue capturado no solo por la defensa, ya que fue un trabajo en conjunto con el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia y Elementos de Fuerza Civil. En el operativo, José N. fue capturado junto con siete personas que viajaban en dos vehículos, a los cuales se les decomisaron cinco armas largas, tres armas cortas, armas de fuego, cuatro cargadores y 36 cartuchos, así como sustancias parecidas al cristal y a la marihuana. Los detenidos responden a los nombres de José y Raúl, de 41 años, Mauricio, de 27, Georgina, de 28, Carlos, de 22, Trinidad, de 24, Ramiro, de 29 y Carla, de 36 años de edad. Estas se realizaron el pasado 7 de noviembre en la zona de Cumbre Celit, en el municipio de Monterrey. Tras un reporte del C4 sobre una llamada de extorsión, esto en el municipio de San Pedro, donde una empleada entregó una caja fuerte y dos autos de la casa en que trabajaba. Elementos de Fuerza Civil y del gobierno de Zacatecas lograron la detención de los tres hombres implicados en el robo. La recuperación de los vehículos y la caja fuerte que fueron sustraídos en la colonia San Agustín fueron recuperados, esto en el estado de Zacatecas. Debido al sigilo de las investigaciones, las identidades de los ahora detenidos y la ubicación exacta donde se logró la recuperación no fue proporcionada por las autoridades. Y un apareje identificado como Brian, de 22 años, y San Juana, de 36, fueron detenidos en el municipio de Apodaca tras decomisarles 49 dosis de una sustancia sólida parecida al cristal y 23 con hierba verde y seca similar a la marihuana. Ambos posibles infractores ya eran buscados por las autoridades policiales por su presunta participación dentro de un grupo delictivo en el que se desempeñaban como generadores de violencia, mientras que el varón cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio. Un sujeto identificado como Ciel, de 23 años de edad, fue detenido por la policía de Monterrey luego de que presuntamente se le encontró en posesión de 20 envoltorios de marihuana y un paquete con el mismo enervante en la colonia 10 de marzo. La detención del ahora investigado se presentó en el cruce de Jicotenca y Guadalupe Victoria luego de que los elementos de seguridad pública observaron al hombre tratando de esconderse, por lo que procedieron a su captura. El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes como parte del programa Escudo. Bueno, pues como parte del proceso de investigación de delitos de orden federal, se realizó la quema de enervantes en la séptima zona militar. Veamos. La Fiscalía de la República, en colaboración con la Secretaría de Defensa Nacional, llevó a cabo la incineración de más de 326 kilogramos de droga incautada en el estado de Nuevo León. Esta acción está vinculada a 124 carpetas de investigación en curso. Entre las sustancias incineradas incluyen 264 kilos de marihuana, 53 kilogramos de metanfetamina, 6 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina y 43 gramos de cocaína. También se eliminaron 827 unidades de psicotrópicos, diversos objetos relacionados con delitos y 6 plantas de marihuana. La quema de los narcóticos se realizó en la séptima zona militar, con la presencia del fiscal federal en el estado, autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes del órgano interno de control de la Fiscalía General de la República, quienes se encargaron de garantizar que el proceso se realizara conforme a las normativas aplicables. Para Imagen, Edson López. 6.16 de la mañana y vamos ahora a enlazarnos directamente con nuestro compañero Edson López, que se encuentra sobre la carretera a Saltillo. Muy buenos días, Edson, ¿cómo estás? Muy buenos días, compañera Marimar. Estoy temblando, se siente un poquito el frío, amaneció fresco este lunes, bueno, inicio de semana. Y un inicio de semana que, bueno, apunta a ser grandioso para todas las personas que nos están viendo. Compañera, quiero mencionar que en este momento la vialidad se encuentra bastante fluida. Sabemos que este es un importante cruce, bueno, de las personas que vienen de Saltillo, de García y que se dirigen hacia Monterrey y San Pedro. En cualquier momento, esto como juego de Tetris, se va a ir acumulando los carros hasta, bueno, llenarse finalmente lo que es la carretera a Saltillo en ambas direcciones. Quiero hacer el apunte a las personas que van a salir de sus casas y pasar por este lugar, que tengan mucha precaución. Me encuentro cerca de lo que es el Parque Industrial Calos y sabemos que de este lado hay, bueno, paradas de camiones en ambos sentidos y las personas, así como hay un puente, también, bueno, optan por cruzar por abajo, por lo que hay que tener mucha precaución. No se va a llevar por ahí algún cristiano y que llegue con mucha calma hacia su destino, compañera. Oye, Edson, buenos días. En la dirección que estamos observando en pantalla, que se está acumulando el tráfico, es hacia el centro de Santa Catarina o hacia la carretera a Saltillo. En este momento donde vemos que se está acumulando el tráfico es en dirección hacia el centro de Santa Catarina, hacia Monterrey, hacia San Pedro, compañero. Ok, perfecto, porque muchas de las personas que están en estos momentos, bueno, que vienen del vecino estado aquí de Coahuila, bueno, vienen entrando bien del municipio de García, que va, pues ahí prácticamente deteniendo todo el tráfico, paciencia a los amigos que van a salir de casa y que van a enfrentar esa situación. Y aquellos que ya van en trayecto, bueno, pues hay que estar muy al pendiente de las indicaciones de las autoridades viales y sobre todo manteniendo la distancia correspondiente. Bueno, y lo que estamos viendo ahí también se está acumulando el tráfico porque hay semáforos. O sea, no se espante, por favor, los que nos están viendo ahí en casa. Entonces, pero sí salga con tiempo de su casa y como tú dices también, Edson, muy importante que respeten los puentes peatonales, que los utilicen, porque luego hay bastantes accidentes por el hecho de ahí brincarse las normas y las leyes de la ciudad, ¿verdad? Así es. Pues muchísimas gracias, mi querido Edson, te mandamos un abrazo, nos vemos en un rato para que nos des más reportes viales. Adelante. Claro que sí, compañera, nos vemos. Le informo que tras elecciones de Estados Unidos, donde resultó ganador Donald Trump, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró que habrá cambios, pero la relación bilateral está basada en la ley internacional vigente hasta el 2036. Lo anterior luego de diversas declaraciones del presidente electo Donald Trump, como el imponer aranceles a exportaciones mexicanas a pesar de ser el principal socio económico. El embajador norteamericano admitió que en su país hay divisiones políticas, sin embargo, reiteró la existencia del Tratado de Libre Comercio, aseguró que habrá oportunidades para mejorarlo en la revisión del 2026. Respecto a la seguridad, agregó que el reto más importante de México, pero se trabaja en conjunto para mejorarla, incluso reconoció la labor de fuerza civil aquí en el estado de Nuevo León. Las relaciones son tan fuertes que transcenden la política de cualquier partido y cualquier tiempo. La relación comercial que tenemos ahora, que somos los número uno socios en todo el mundo, en toda la historia del mundo, eso no se puede hacer atrás, porque los pueblos de Estados Unidos y de México, los empresarios que son tan fuertes aquí en Nuevo León y Monterrey, no lo van a dejar hacer. También los empresarios, dígase, el estado de Texas, que las venas del comercio que existen por Colombia y por Laredo y Nuevo Laredo, todo eso se le va a seguir. Entonces, yo lo veo más en la manera de oportunidad, que hay cosas que sí, se tienen que trabajar. Y siguiendo con el tema, con el objetivo de fortalecer la movilidad académica internacional, los gobiernos de Nuevo León y de Estados Unidos firmaron un convenio para promover intercambios educativos entre universidades públicas. La firma estuvo a cargo del gobernador Samuel García Sepúlveda, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y la cónsul general de Estados Unidos en Monterrey, Melissa Bishop. Previo a la firma del convenio, el mandatario estatal y el embajador sostuvieron una reunión privada donde acordaron seguir trabajando en equipo en el fortalecimiento de la aduana Colombia-Laredo. La bancada del PRI en el Congreso local propuso homologar la Constitución de Nuevo León para reducir la edad de 21 a 18 años para quienes busquen ser candidatos a diputados locales, síndicos o regidores. La diputada Armida Cerrato Flores presentó la propuesta en la Oficialía de Partes y pedirá que la próxima semana se le dé trámite en calidad de urgente para que estas modificaciones, en caso de ser aprobadas, entren en vigor para el próximo proceso electoral. Esto en el 2027. Escuchemos. Estoy presentando una reforma a la Constitución Política del Estado de Nuevo León para efectos de disminuir la edad para ser diputado e integrante del ayuntamiento, es decir, regidores y síndicos. Actualmente la reforma, actualmente la Constitución establece el mínimo de edad, que son 21 años, y lo estoy proponiendo a 18. Esta es una reforma incluso que en la Constitución Federal ya se establece, no es algo nuevo, sin embargo, Nuevo León se ha estado quedando atrás en hacer esta homologación tan importante y no quise dejar pasar más el tiempo porque después pasa que ya no puede ser aplicable para la siguiente elección. La diputada local Anilu Bendición Hernández aseguró desconocer su posible salida de la coordinación de la bancada de Morena en el Congreso local, ante rumores de su posible salida por presuntamente no respetar acuerdos con el gobierno del Estado. Señaló que hasta el momento no ha tenido comunicación con sus compañeros de bancada, aunque reconoció que sí han existido presiones para que vote en cierto sentido en los asuntos del Congreso. Ella afirma que vota de manera libre y reiteró que hasta el momento se mantiene al frente como coordinadora de Morena. Pues no hay presiones para que yo deje la bancada, hay presiones de personas fuera de este Congreso de cantar hacia un lado o hacia otro nuestra participación. Y pues ustedes ya saben que yo soy brava, que nunca nos dejamos amedrentar. Yo me devuelvo al pueblo Escobedo, a la gente, fueron más de 35 mil personas quienes nos dieron su voto y su confianza. Por arriba casi 10 mil votos de mi contrincante Movimiento Ciudadano. Yo no soy de Movimiento Ciudadano, soy de Morena. Entonces pues esa es nuestra postura, que vamos a trabajar por y para Nuevo León y representando los intereses de Morena. Mire usted, tras el mensaje de Claudia Chabon, presidenta de México a la Asociación de Alcaldes de Nuevo León, se comprometió a realizar un esfuerzo en conjunto para enfrentar los desafíos y mejorar la calidad del aire en beneficio de los ciudadanos de la zona metropolitana. Los alcaldes de municipios como Santiago, Apodaca, Monterrey, San Pedro, San Nicolás, Santa Catarina realizaron un diagnóstico que permitirá entender las fuentes de contaminación de cada región y definir así las estrategias de reducción y mitigación. Los alcaldes metropolitanos agradecieron la preocupación e intención de la presidenta por accionar ante la creciente contaminación del aire aquí en el estado de Nuevo León. La zona metropolitana de Monterrey tiene problemas graves de contaminación. Entonces, uno de los temas que vamos a desarrollar, entre otros, con instituciones de la UNAM es que nos ayuden a hacer el inventario de emisiones de la zona metropolitana de Monterrey. Como presidente de la Asociación de Alcaldes de Nuevo León y a nombre de mis compañeros alcaldes, les comparto que recibimos con gusto el anuncio de la presidenta de México, la doctora Claudia Chabon Pardo, de incluir como una prioridad del más alto nivel la atención a la mala calidad del aire que sufrimos en el área metropolitana de Monterrey. Los alcaldes de la asociación le expresamos a la presidenta que cuenta con nosotros para sumarnos a este esfuerzo en el que también participará la UNAM para contar con un inventario de emisiones y de una vez por todas enfrentar esta grave crisis de contaminación del aire que afecta a la salud de todos. Además, atenderemos otros tipos de contaminación, como lo es la del río Pesquería, entre muchos otros. Nuestro compromiso es y será siempre aportar un mejor medio. Muy buenos días, 6.31 de la mañana, que no se le haga tarde, si va a salir de casa, ponga mucha atención porque se va a topar con un tráfico en esos momentos que ya está, pues obviamente provocando temas ahí en la vialidad sobre la avenida Gonzalitos y está nuestra compañera Sara Soberano que nos va a platicar. Sara, ¿cómo está en esos momentos enfrentando a la gente el tráfico y si hay alguna alternativa que podamos darles a conocer? Gracias Gerardo, buenos días de nueva cuenta, te saludo con gusto y mira, me encuentro sobre la avenida Gonzalitos en su cruce con la calle Terranova, cerca de lo que es la unidad médica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y aquí, efectivamente, como podemos ver con las imágenes que nos regala mi compañero Jerry, la situación se está complicando a cada minuto, es decir, desde las 6 de la mañana la carga vehicular ya era importante y te repito que cada minuto que pasa esto se está complicando cada vez más, es mucha la carga vehicular y la vialidad obviamente, te repito, se complica en este punto para tomar hacia el rumbo de San Pedro, pero en sentido contrario es completamente diferente el panorama, la vialidad es completamente muy, muy, muy fluida. Gerardo. Bueno, una de las alternativas viales que podemos darles a conocer a las personas es, pues, el Puente Atirantado, o sea, la gente que venga allá por Leones, que venga de García y que quiera conectarse hacia la avenida Gonzalitos o como alternativa pudiera ser ahí Rangel Frías, que posteriormente se convierte, pues, hacia el Boulevard Rogelio Cantú, que se convierte también ya después hacia el Puente Atirantado, Puente La Unidad, Sara. Efectivamente, tómenlo en cuenta, ya hay personas que toman esta ruta de rutina, pero sí, tómenlo en cuenta que hay que salir con tiempo y obviamente dejar de lado el celular, no acelerar, tener mucha paciencia y usar el cinturón de seguridad. Muchas gracias, estamos a pendiente, regresamos contigo más tarde, Sara. Buenos días. Gracias. Muy bien, bueno, pues, ahora vamos a enlazarnos con nuestra compañera Carla Mocigo, que ella se encuentra sobre la avenida López Mateos en el municipio de Guadalupe. Muy buenos días, Carla, ¿cómo estás? Qué bonita imagen. Hola, Marimar Gerardo, los saludo con muchísimo gusto, pues, como lo mencionaron, me encuentro aquí en la avenida Adolfo López Mateos, en su cruce con Boulevard Miguel de la Madrid, donde ya desde hace 30 minutos, 40 minutos, se empezó a registrar una importante carga de vehículos que vienen de los diversos municipios de Apodaca, de Juárez, de Pesquería, y pues que se dirigen lo que viene siendo Monterrey, San Nicolás, San Pedro, los demás municipios. Te comento que desde este punto hasta lo que viene siendo la gasa que se toma a Boulevard Miguel de la Madrid, es un tráfico que se encuentra vuelta de rueda, pesado, y pues al igual que en otras ubicaciones cercanas a este punto, como son la avenida Benito Juárez, Miguel Alemán, constituyentes de Nuevo León, por mencionar solamente algunas. Sí, mira, nada más, son 6.33 de la mañana, ya el tráfico está súper pesado, la gente que ahorita nos está viendo, de verdad, tome precauciones, tome su tiempo, salga ya de su casa, si es que necesita llegar a tiempo, porque sí está muy congestionado, bueno, de un lado, ¿verdad?, de un lado que nos estás diciendo de toda la gente que viene de Pesquería, de Apodaca hacia Monterrey, pero del otro lado está totalmente libre, no hay problema para eso, entonces, bueno, ya lo sabes, si viene para la zona de Monterrey, tome su tiempo, tome sus precauciones, y ahí estamos viendo en pantalla también una imagen muy bonita que está saliendo el sol, nuestro güero querido, tan amoroso, que lo queremos tanto, tanto. Marimar, Carla, decían, los abuelitos, perdón, los abuelitos, que cuando el cielo está aborregado es porque viene el frío. Será. Dicen, es lo que decían, y muchas veces sí coincidía, pero aprovechando esta bonita postal que nos está regalando nuestra compañera Carla, con esta pincelada, pincelada de amor. Da Vinci. Pincelada ahí de, estamos observando en pantalla, en cuanto a la calidad del aire, le compartimos que a esta hora de la mañana hay dos estaciones en naranja, ¿qué indica esta naranja? Bueno, pues, mala calidad del aire, que son Juárez y en Cadereyta. Así es, y bueno, también tenemos que en amarillo indica calidad del aire aceptable, se encuentran las estaciones de Monterrey Centro, San Nicolás Norte 2, Escobedo y Santa Catarina. Las restantes estaciones están en verde, bueno, aprovechando tus imágenes, Carla, te despedimos y vamos a mandar al pronóstico del tiempo para ver si el cielo aborregado viene con algo así como de bajas temperaturas. Carla, excelente inicio de semana para ti, échale muchas ganas. Excelente lunes. Vámonos con Adriana Treviño, pronóstico del tiempo, adelante. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, veremos las condiciones que se esperan las próximas horas para el Estado. El día de hoy Monterrey con 29 grados, es baja la probabilidad de precipitaciones, la mínima será de 18, mina con 29 y en Lampasos esperamos 32, al igual que Anáhuac y Agualeguas. Sabina Cidalgo con 31, mínima de 17 grados. Cerralbo amaneciendo con 18, alcanzando una máxima de 30 y para Guadalupe la máxima será de 29 con un cielo parcialmente nublado. Las condiciones en Escobedo también con 29 grados, cielo parcialmente nublado, condiciones muy similares en Santiago, San Nicolás y Montemorelos. Linares alcanzando 31 con una mínima de 17, para Doctor Arroyo estarán amaneciendo con 13 grados, alcanzando 28 y en Galeana la máxima será de 24 con una temperatura mínima de 13. Las condiciones que se esperan los próximos días para Monterrey 29, para este martes y miércoles, jueves baja un poquito a 25 con un cielo parcialmente nublado, la temperatura mínima será de 18 grados y el viernes amaneciendo con 15, alcanzando una máxima de 27, se espera un cielo totalmente despejado. Las condiciones que esperamos ahora en Lampasos, 32 grados para el día de mañana con cielo despejado, miércoles alcanzando 30, el jueves amaneciendo con 17, baja un poquito la temperatura a 27 y el viernes aumenta a 30 con una mínima de 15. Las condiciones que esperamos ahora en Santa Catarina, 28 para este martes, el miércoles no se descarta alguna lluvia aislada ya en el transcurso de la noche. El jueves baja la temperatura mínima de 17 con máxima de 24 y para el viernes, la máxima será de 26 con un cielo totalmente despejado. Por último, echemos un vistazo de las condiciones que se esperan en partes de Coahuila, Tamaulipas y Texas. Ciudad Acuña con 30 grados en Piedras Negras y Monclova, esperamos 31, al igual que Torreón con cielo despejado. Saltillo amaneciendo con 13, alcanzando 26 en Ciudad Victoria, esperamos una máxima de 20 y en Reynosa 33. Esto es muy similar en Laredo y Macal en San Antonio con mínima de 15, alcanzando una máxima de 30 y para Dallas la mínima será de 11 con una máxima de 25 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros en Imagen Televisión. Le voy a presentar una historia muy lamentable. Un trágico accidente vial cobró la vida de una menor de edad, esto en el municipio de Guadalupe. Aparentemente el presunto responsable conducía en estado de ebriedad. Veamos. Una menor identificada como Estalén Rodríguez Moronati, de apenas 10 años de edad, perdió la vida la mañana de este domingo sobre la avenida Israel Cabazos, entre Camino a las Escobas y Río Verde, esto en la colonia Dos Ríos, séptimo sector Guadalupe. Aunque se desconoce la condición en la que viajaba Alejandro Galván Medina, cuerpos de auxilio recrearon el incidente basado en los hechos, en el que Tránsito de Guadalupe asegura que el conductor no alcanzó a frenar, impactando el vehículo de la víctima de manera directa, el cual estaba esperando la luz verde en este cruce. Tras el impacto del vehículo tipo Nissan Sentra, la camioneta Tracker salió disparada 30 metros más adelante, impacto que provocó lesiones graves en la menor. Al lugar acudieron unidades de protección civil municipal y estatal, Cruz Roja y Centro Médico Guadalupe. A pesar de los trabajos de reanimación, la menor ya no presentaba signos vitales. Además de la trágica muerte de la infante, tres personas más resultaron lesionadas, entre ellas una menor de dos años. Galván Medina, de 22 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público y mucho tendrá que ver su sentencia, lo que arroja el examen de alcoholemia. Para imagen, José Antiveros. Bueno, pues un lamentable accidente, una tragedia que está enfrentando una familia. Ya posteriormente las autoridades dieron a conocer que las personas que iban a bordo de este vehículo en compañía de la menor de 10 años, que lamentablemente perdió la vida, bueno, se trata de sus padres y su pequeña hermana de dos años, quienes según he dado a conocer el reporte por parte de las autoridades, son de pronóstico reservado. Es una verdadera tragedia. Y aquí, y aquí es donde las autoridades, bueno, pues tienen que redoblar esfuerzos, principalmente en los operativos que realizan. Sabemos que el municipio de Guadalupe es uno de los municipios que tiene operativos presencia, operativos antialcohol, pero la responsabilidad no solamente es de las autoridades, es la responsabilidad también de las personas que van conduciendo y, sobre todo, hay una persona responsable, por decirlo así, que son aquellos, aquellos que en redes sociales dan a conocer los puntos de los operativos antialcohol. ¿Por qué? Porque si evitáramos dar esa, conocer esa información a las autoridades, haría su trabajo y, sobre todo, evitaríamos que personas en estado de ebredad salgan a conducir. Claro. Porque si tú les dices, ¿sabes qué? El operativo va a estar en una parte, en alguna avenida. Bueno, busca alternativas. Busca alternativas, pero sigue tomando. Entonces, el problema es evitar que conduzca en estado de ebredad. No estamos diciendo que no pueda convivir con alguna avenida o algo, sino que simplemente no lo haga, pues, conduciendo. Vienen las posadas. Yo creo que este accidente va a ser un parteaguas nuevamente en la reestructuración de los operativos antialcohol, no solamente en Guadalupe, sino en Monterrey, zona metropolitana, porque estamos hablando de que era una familia que se trasladaba, una familia que iba a algún destino, estaba detenidos en el semáforo. Llega esta persona de 22 años de edad, que presuntamente iba bajo los influjos del estado de ebredad, y las autoridades tendrán que confirmar y descartarlo. La persona se encontraba detenida, es el conductor de la camioneta. Esta persona llega, lo proyecta un exceso de velocidad que lo impulsa hasta 30 metros. Y esto provocó esta tragedia que, repito, la familia que está involucrada en este accidente, que son los afectados, son de pronóstico reservado. Ojalá ellos quiera que el estado de salud vaya evolucionando, porque los papás ya van a enfrentar una pena de haber perdido a una menor de edad por la responsabilidad de una persona que iba bajo los influjos de algún tipo de droga o algún tipo de alcohol. Y estaremos muy al pendiente para ver cómo reaccionan las autoridades, principalmente el municipio de Guadalupe. ¿Qué es lo que van a realizar? Sabemos que ellos tienen operativos antialcohol, pero quizá a lo mejor van a tener que realizar algunas modificaciones. Estaremos muy puntualmente siguiendo este caso. Una tragedia y muy triste noticia. Pero bueno, continuamos con información. Y bueno, pues un tracto camión de doble remolque se impactó en contra de un muro de contención, esto en el cruce del Boulevard Díaz Ordaz con calle Juárez, en el municipio de San Pedro Garza García. Tras el impacto de la unidad, se presentó un conato de incendio en el área del motor, el cual fue sofocado por personal de protección civil estatal y bomberos de Nuevo León. Cuerpos de auxilio confirmaron que tras los percances no hubo lesionados. Gracias a los videos de cámaras de seguridad de dos establecimientos, la Policía de Guadalupe logró la captura de dos delincuentes. Veamos. La Policía de Guadalupe logró desmantelar a una banda de delincuentes que se dedicaba a asaltar negocios y sembrar el terror en la zona. En un video captado a través de cámaras de seguridad se observa cómo ingresan a una taquería y amenazan con una pistola al encargado del establecimiento. Después lo llevan al interior del negocio, en donde el criminal le da un puntapié al empleado, el cual cae al suelo y después con sangre fría comienza a patearlo. Luego se dirige a una de las mesas en donde amenaza a los clientes con el arma para despojarlos de sus pertenencias. Tras salir con el motín, suben a una motocicleta y huyen. La denuncia fue puesta por las víctimas y después de algunas investigaciones se dieron a conocer los rostros de los delincuentes, quienes en esta ocasión fueron captados a través de las cámaras de seguridad de una tienda de conveniencia, la cual también asaltaron. Tras algunos operativos, capturaron a los ladrones. El primero se identificó como José Ángel, de 22 años, detenido en la colonia Vaquerías, quien además portaba 14 envoltorios de una sustancia similar al cristal. La segunda detención fue la de Andrea Soheri, de 25 años, quien recibió a los agentes municipales con agresiones verbales, por lo que se le realizó una revisión precautoria y le encontraron 10 envoltorios de plástico transparente, que contenían una sustancia también similar al cristal. Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para que después un juez dictamine su situación legal. Para Imagen, Ángel Medellín. Y bueno, pues siguen los incendios. Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al reporte de un incendio de Tejabanes, esto en la colonia industrial en el municipio de Monterrey. Al llegar al lugar, se percataron de que el siniestro fue provocado por la basura que se encontraba en el sitio, por lo que fue sofocado por elementos de bomberos de Nuevo León. Un conato de incendio en una vivienda en la colonia Constituyentes de Querétaro, esto en el municipio de San Nicolás, provocó que un can quedara atrapado por la acumulación de humo en el interior. Elementos de Protección Civil de Nuevo León y también municipal fueron quienes se percataron de este hecho y de manera inmediata atendieron el reporte para entregarle el propietario su mascota, sana y salva. Qué bueno que hubo la oportunidad de rescatar a esos animalitos, son indefensos, no se pueden, pues obviamente, defender, no se pueden salir por su propio, principalmente cuando están en la habitación cerrada. Entonces, por lo pronto, no pasó a mayores. La mascota, el perrito, qué hermoso, qué bonito. Y seguimos con información, la Secretaría de las Mujeres y la Universidad de Monterrey firmaron el convenio Uniendo Esfuerzos para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual abarca la violencia de género, la denuncia y reconocimiento de los derechos de las mujeres. Dicha firma se llevó a cabo dentro de las conferencias de la Semana Morada en su evento de clausura en el que asistieron alumnas, alumnos y docentes. Durante el evento, Graciela Buchanan, secretaria de las Mujeres, destacó la importancia que las mujeres jóvenes se formen en este tema, en el que puedan ayudar a otras mujeres en su entorno. 12 defunciones son las que suman Nuevo León hasta ahora a causa del dengue, de acuerdo a cifras del último reporte del Panorama Epidemiológico Nacional. Tres más que en los últimos datos reportados. Con el registro de 696 casos nuevos, nuestro estado suma un total de 8,124 casos de dengue ya confirmados y aunque la mayoría son casos de dengue no grave, no se descarta el alcance de gravedad de esta infección. Cabe recalcar que en nuestro estado son los municipios de Abasolo, Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, los municipios con más incidencias, llegando a posicionar en Nuevo León en una alarmante segunda posición a nivel nacional después del estado de Jalisco. Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, recibió a diputados locales de Movimiento Ciudadano y Morena que visitaron el centro DIF Capullos para conocer las necesidades que tiene y los avances del proyecto Capullos Renace. En el recorrido por villas juveniles, área de evaluación y villa de bebés, los legisladores recibieron una explicación del proceso del ingreso de los menores, así como las actividades y servicios que se proporcionan, en el que trabajan en coordinación con los gobiernos municipales. Rodríguez Cantú pidió a los diputados no partidizar los temas relacionados con los niños de Nuevo León, por lo que busca que se trabaje en conjunto y que se dejen bases para las siguientes administraciones y legislaturas. 6.50 de la mañana, vamos a un reporte con nuestro compañero Edson López, esto en el municipio de Santa Catarina. Aquí en Imagen Noticias Monterrey dimos a conocer que había una problemática con un parque en la colonia López Mateos. Bueno, sabemos que las autoridades siempre nos están monitoreando y bueno, tenemos buenas noticias para los vecinos. Edson, adelante. Compañero Gerardo, bueno, buenas noticias para los vecinos de la colonia López Mateos, ya que recordarán que la semana pasada hicimos el reporte, bueno, nos dieron el reporte más bien a través de nuestras redes sociales de Imagen Noticias Televisión, en donde, bueno, nos decían que un parque se encontraba en mal estado y al momento de acudir, pues sí, estaba la hierba bastante alta, era un descuido notorio, sobre todo porque era el inicio de un recorrido, bueno, de peatonal que se extendía a través de toda la avenida Luis Donaldo Colosio y bueno, después de que hicimos el reporte, las autoridades del municipio de Santa Catarina que siempre nos están monitoreando, acudieron al lugar para hacerle, bueno, el mantenimiento adecuado y vemos que a este punto, pues ya se ve más despejado, se ve más limpio, aún hay por ahí basura tirada, bueno, de los mismos vecinos que se va acumulando con el tiempo, pero al menos lo más difícil que era lo que el retiro de la hierba ya se hizo, ya se hizo el primer paso, ahora falta nada más, bueno, que los vecinos también pongan de su parte para mantenerlo lo más limpio posible, compañeros. Dos cosas importantes, uno, un acierto por parte de las autoridades que respondieron de una manera muy rápida para, pues, quitar toda esta situación que estaba en esos momentos enfrentando a los vecinos y un atache, un atache muy grande y gorda para las personas que tiran basura, a ver, primero se quejan de que está muy cochino, que está muy sucio, pero pues hoy entonces también hay que contribuir a depositar la basura en el lugar, no digo que todos los vecinos o los ciudadanos sean así, pero aquellos que les caiga el saco, que se lo pongan, que va así como si les caiga el saco, bueno, también que recojan su basura, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto ahí está el reporte, muchísimas gracias a las personas que confían en este espacio informativo de Imagen Noticias Monterrey y ellos estarán de acuerdo con nosotros, mi querido Edson, de que bueno, pues qué bueno que ya se solucionó el tema ahí de, pues, de la hierba crecida, pero también estarán de acuerdo de que aquellos, pues, no tiren la basura, porque primero pide que limpien y luego lo ensucian, entonces ya. Esto es un tema cultural y de bases, de que tengan educación, de verdad, si ustedes quieren vivir en un lugar limpio, bonito, donde sus hijos puedan jugar y todo, pues hay que empezar por uno, no tirar basura, ¿verdad? Limpio, seguro. Poner basureros. Así es. Bolsas de basura. Muchísimas gracias, Edson, buen reporte. Y los invitamos a todos ustedes que nos están viendo que si tienen algún reporte ciudadano, nos lo hagan saber también a nosotros, a nuestras redes sociales, porque aquí les damos seguimiento y todas las personas, toda la gente de ahí de los municipios van y sí lo hacen, de verdad. Perfecto. Vamos a darle más información. Vender pais en las calles de Guadalupe para sacar a sus hijas adelante es el día a día de José Francisco Luna, un padre soltero que es del municipio de Juárez y esta es su historia. El amor por sus hijas y el deseo de brindarles un futuro mejor es lo que motivó a José Francisco Luna a vender pais en las calles del municipio de Guadalupe. Es complicado ser papá soltero porque si fueran niños, pues estaría más fácil, pero una mujer necesita más cuidados y un poco más difícil porque ahora que mi hija está embarazada, pues yo voy a tener que apoyarla durante el embarazo, cuando se alivie. Luna tiene tres hijas y al menos siempre es acompañado por una de ellas, quienes desde niñas aprenden el oficio de la repostería y comercio de pais recién horneados que realiza su padre. Yo seguiría con los pais, o sea, primero estudiarlo ya con los pais y luego posponer un negocio o poner más vendedoras en diferentes puntos. El señor Luna compartió que al principio no fue fácil vender pais, que en ocasiones hay días difíciles, pero dentro de lo malo siempre busca lo bueno. La mayoría de la gente que nos ha comprado sabe que siempre salgo con una payasada y siempre se les saca una sonrisa. Depende del humor que vengan, es como les llega a uno, si los ve uno medio serios, pues los trata con respeto, si los ve que vienen así medio riendo, si los serios, pues ya se van con una sonrisa. Aparte que se llevan un pais muy rico, se llevan una sonrisa. El comerciante dijo que sus clientes vienen a buscarlo desde varios municipios, lo cual se siente agradecido por su ayuda. Y poder ayudar a la gente que más lo necesita, porque nosotros hemos recibido un millón de ayudas de toda la gente y yo también siempre si traigo 10 pesos los comparto con el que no tiene, yo creo que por eso ya nos empieza a ir un poquito mejor. Por último, son varios los puntos donde se ubica José Francisco con su familia, como en un supermercado en frente del Estado de Rayados y así como en la Avenida Reynosa en la Colonia Tolteca en Guadalupe. Para Imagen, Carla Omosigo. 6.55, pues la verdad es que pues todo papá emprendedor para sacarla en su familia, pues siempre es como que un visto bueno, ¿no? Como de que no, no, no. Aquí el tema es que cuando hagan este tipo de reportaje a nuestros compañeros, que nos traigan el producto para así dar una opinión más extensa, porque se vean deliciosos. Así que bueno, si tienen oportunidad de apoyar a esta familia, hágalo, está ganando el pan de una manera pues honrada, está vendiendo un producto en el cual, bueno, pues lo hace con mucho cariño y eso se consume y eso se alimenta el espíritu. Y aparte eres el catador número uno de pies, de tacos, de ganacha. Pero cuando venga, pues es que no llega, no llega nada. Vámonos con la información. Bueno, continuamos. Una innovadora exposición en San Pedro busca llevar el brillo de las estrellas más cerca que nunca. Veamos. De México para el mundo, la artista plástica Jackie Jones presenta su exposición Celebrities, una revolución en el mundo del potillismo con el uso de cristales. La técnica de Jones destaca por el uso de cristales de Sharofsky, con el que busca retratar el rostro de los y los artistas que con su brillo lograron dejar una gran huella en la cultura popular. La técnica en realidad no tiene un nombre como tal, surgió ante la invitación de realizar una obra con diamantes. Obviamente imposible hacerlo con diamantes y la manera que pude conseguir de aterrizar esa idea fue a través de cristales de Sharofsky. Jones plasma en sus obras principalmente a las mujeres que trascendieron en la historia, sobre todo en un contexto dominado por los hombres, empoderando así al género que por mucho tiempo se catalogó como débil, entre comillas. Estas piezas no son únicamente para apreciar, pues la artista comentó que algunas incluso ya fueron adquiridas por fanáticos de su trabajo. No he podido conservar todas las obras, muchas tienen su dueño ya. La importancia de Celebrity reside en llevar a lo gráfico el brillo de las estrellas. Si te fijas hay personajes que ya no están entre nosotros y sin embargo se mantienen tan vivos como cuando estaban aquí, ¿no? Su brillo jamás se ha apagado y al contrario, sigue sigue creciendo y resplandeciendo donde quiera que hacen presencia. Esta exposición ya está disponible en Galería Cártamo, ubicada en el Metropolitan Center en el municipio de San Pedro Garza García y estará ahí hasta la primera semana de diciembre. Para Imagen, Edson López. Se anunció la primera etapa de los trabajos de restauración del antiguo Santiago de Guadalupe, en el que marca una labor de rescate y conservación en uno de los espacios más representativos de la colonia Independencia. La Secretaría de Cultura detalló que desde 2021 se elaboró un proyecto integral de restauración para el antiguo Santuario de Guadalupe, templo del siglo XIX, pero fue hasta septiembre de este año que comenzaron los trabajos en la parte de las cubiertas. Para aquellas personas que tratan de ubicar dónde se encuentra, bueno, precisamente está a un lado de la Basílica de Guadalupe, ahí precisamente en donde ya comienzan ya los festejos previos a la celebración de la Guadalupana este 12 de diciembre. Entonces es una tradición acudir con las peregrinaciones y también ir a los famosos churros y a los caramelos. Exactamente. Bueno, pues la temporada de escalada en Potrero Chico, uno de los destinos más importantes para el ecoturismo y la aventura, ya fue inaugurado por la Secretaría de Turismo de Nuevo León y la alcaldesa de Hidalgo, Adriana Garza Gutiérrez, sitio considerado como atractivo para la visita de miles de turistas y escaladores internacionales. Este tiene como objetivo mejorar la infraestructura turística para el Mundial 2026 y sobre todo proteger y preservar la naturaleza del lugar. Híjole, cuántos lugares tan maravillosos tenemos, ¿verdad? Así es, hay que ir a visitarlos. Bueno, pues le agradecemos la oportunidad que nos haya permitido entrar a su hogar. Tenemos una cita a las 6 de la mañana, Imagen Noticias Monterrey. Muy buenos días, excelente. Bye. Gracias. 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 Gracias por ver el video.